Un grupo de 38 dominicanos indocumentados fue detenido por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en Puerto Rico al llegar ilegalmente a la isla caribeña, informaron hoy las autoridades. La agencia federal explicó que el grupo de ilegales fue rescatado por agentes de la Guardia Coster estadounidense en una embarcación cerca de la medianoche a unos 35 kilómetros de la costa noroeste de Puerto Rico. Agregó que 7 de los 38 detenidos fueron acusados por reincidir en tratar de entrar ilegalmente a Puerto Rico mientras que el resto fue repatriado por la Guardia Costera hasta la ciudad dominicana de La Romana.